Bandas de resistencia para piernas y glúteos, juego de bandas de ejercicio de tela, bandas para las caderas, bandas anchas de entrenamiento, antideslizantes. Algodón. Made in China. Bandas de resistencia de tela mejoradas bandas de resistencia hechas de polialgodón francés de alta calidad, con la avanzada tecnología de fortalecimiento. Hace que las bandas de resistencia de tela sean más suaves, transpirables y agradables al tacto. Te ayuda fácilmente a resolver que tengas con la forma de tu cuerpo y a que desarrolles una figura perfecta. Son las mejores bandas de resistencia para el entrenamiento de mujeres y hombres. Tres niveles de resistencia diferentes Las bandas de resistencia de la tela se dividen en tres niveles de resistencia basadas en la investigación de mercado. Bajo, verde, medio, rosa, e intenso, morado. Las bandas de resistencia de tela tienen tres niveles para hacer diferentes entrenamientos, desde entrenamientos para principiantes hasta para expertos del fitness, asegurándose de que se cumplan todos tus objetivos de entrenamiento y niveles de intensidad. Entrenamiento eficaz de la parte inferior del cuerpo COOBONSFITNESS te proporcionará las mejores bandas de entrenamiento para la parte inferior del cuerpo que has estado buscando. Justo después de algunos sets de sentadillas, zancadas y bocas de incendio con las bandas de resistencia de tela, sentirás una sensación de ardor en poco tiempo. Es un regalo absolutamente ideal para quemar grasa y hacer entrenamientos musculares para desarrollar la parte inferior del cuerpo. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Bandas excelentes He pasado por muchas bandas y estas son excelentes. Son muy firmes, gruesos y no se levantan. Me sorprende el precio teniendo en cuenta la gran calidad. En general, estas bandas son perfectas.